Ella me dio un pensamiento, yo me dio otro pensamiento Ella me dio un pensamiento, yo me dio otro pensamiento Y el suyo y el mío existe, todo se fue con el tiempo Por eso es que mi motilice hago miedo de un tormento Aquellas flores de celos, solas se fueron secando Aquellas flores de celos, solas se fueron secando Y yo por ti volviendo, padeciendo sin consuelo En mi noche de enero, paso las horas llorando Carina, 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 carina Querida, cariña, querida, aquí ni en el alto nada. Algún día me muero, no quiero beber de nada. Por si algún día me muero, no quiero beber de nada. ¡Gracias!